Vamos a pasar ahora al mundo del entretenimiento y es que se reconciliaron Niurka Marcos y Juan Osorio y hasta dejaron abierta la posibilidad, ¿no?, de que la cubana vuelva a trabajar en algunas de las novelas del reconocido productor. Claro que sí, Inés Moreno captó este reencuentro y mire lo que pasó. Una imagen vale más que mil palabras y nadie imaginó verla así a Niurka Marcos y a Juan Osorio luego del fuego cruzado de palabras que existió entre ellos. Hoy, la guerra terminó y el reencuentro de ambos ante la prensa se dio ayer en el programa de radio del productor de telenovelas. Hubo lágrimas, abrazos y felicidad. Esto ya se veía, ya había la inquietud y obviamente lo aceptamos porque estamos clarísimos que no iba a haber amarillismo. No, para nada. No puede haber amarillismo, donde hay muchas cosas en que pensar y muchas cosas que hacer y muchas emociones que transmitir y mucha alegría. Según comentaron, la reconciliación se dio porque Osorio decidió impulsar la carrera artística de su hijo, Emilio, por petición de Niurka. Emilio es el reflejo de que no puede haber ningún resentimiento en ningún momento, ¿no? Yo estoy contento y bueno, ahora me divierto más que es mi amiga. No me pide para gastar mucho en él. Nunca te pedí. Recordemos que fue Osorio quien dio el primer paso en nuestro programa, al confesarnos que se arrepentía de haber hecho el documental Mi Verdad, a lo que Niurka reaccionó con llanto y agradecimiento. Eso no lo volveré a hacer. ¿Qué quise? Yo busqué a Rodrigo Vidal y le dije, quiero los derechos de ese cortometraje porque el día de mañana Emilio va a ser grande y no quiero que aparezca eso. El buen humor también afloró, tras preguntarle si reanudaran la relación actriz-productor. Apenas nos ven juntos, ¿por qué no saben esperar? ¡Aprendan a esperar! ¡Aprendan a esperar! Y con estas contundentes palabras, Niurka quiso dejar algo muy claro. Y no me arrepiento de nada, de nada absolutamente de lo que he vivido porque me ha hecho fuerte, me ha hecho consciente, me ha hecho madura y me ha hecho respetarlo, valorarlo más. Y a él también le ha enseñado muchas cosas. La guerra entre ellos comenzó cuando ella lo dejó por el actor Bob Vilarios, alegando que la relación se había enfriado y Osorio ya no satisfacía sus necesidades sexuales. Bueno, Osorio quiso aclarar que la buena relación que hoy lleva con Niurka Marcos no se debe confundir con una reconciliación amorosa. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de algún día volver a ser la dupla profesional. En la Ciudad de México, Inés Moreno, Primer Impacto.